Si te gusta la parranda y el chupe Estás en el canal correcto Estás en el canal correcto Canal 502 Canal 502 En la carta me dice Que cada día que pasa Decía que vuelva a tu lado Porque triste está sin mí Que me extrañas mucho, mucho Y que me encantas tus besos Y espiras de la carta Y primicia y tus labios de color De granada y de carmín Hoy recibí tu careta Y me dio mucha alegría A leer lo que decías Sentí ganas de llorar En la carta me dice Que cada día que pasa Decía que vuelva a tu lado Porque triste está sin mí Y escribí ganas de llorar Y que feliz me sentí Porque la carta Sondada Respondió Que te manda a pedir A ver a todos los amigos ahí A ver a todos los amigos ahí A ver a los amigos que están con nosotros En esta hermosa tarde Desde Concepción, Chiquichapa Llenan románticos Como siempre Claro que sí A ver a los amigos que están en la rueda Continuamos Claro que sí Continuamos ahí con la ciudad A ver a los amigos que están en la rueda A visitar hoy Que es feria Primer viernes Claro que sí Ahí En un momento más Llegarán los amigos de Patrulla 81 Continuamos A veces recuerdo que tú me escribías Que nada en el mundo te haría cambiar Solo era mentira Pero yo quería Porque te quería Con sinceridad Cuando me escribías Tus cartas decías Que no se olvidará Y si te olvidará Que me iba a pesar El tiempo ha pasado Y tú no has cambiado Pero estoy seguro Que me has de extrañar Ahora te pregunto Cómo lo has pasado Si ya has olvidado Lo que te ofrecí Ya ves que lo nuestro De amor es verdadero Que por eso es caprichoso No termino Salud para tomar el pelón Arriba, cabrón Bienvenidos Los amigos que vienen Salud para tomar El tiempo ha pasado Y tú no has cambiado Pero estoy seguro Que me has de extrañar Ahora te pregunto Cómo lo has pasado Si ya has olvidado Lo que te ofrecí Ya ves que lo nuestro De amor es verdadero Que por tus caprichos Todo termino Esa es no llora Como era Erogelio Saludos para Aurelio Ciguantay Carillosamente Chalinillo dice Retraño En Los Ángeles, California Disfrutando Al 100 A través de Alfa Visión Calel Producciones Claro que sí Ahí están Súper saludos Para los amigos A través de Alfa Calel Producciones Continuamos Y eso dice más o menos De la siguiente manera Para todos los amigos Que han ido por allá Y que han bajado En las tierras de Mario De Mario Claro que sí Saludos para todo el occidente De Toto Tuño Pan Saludos para El Rantón Chapin Hasta Pensilvania Seguimos Más 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 No vale nada La vida ¿Cómo que no? Conociendo a las chicas Acá en Calendres Creo que sí vale la pena ¿Verdad? ¿Será que no? Saludos para los amigos Del sonido Lleva de radio muchachos La vida No vale nada Comienza siempre llorando Y así llorando se acaba Por eso es que en este mundo La vida no vale nada La vida no vale nada Camino de Santa Rosa La tierra de un cubirete La vida no vale nada La vida no vale nada Camino de Santa Rosa La vida no vale nada La vida no vale nada La vida no vale nada Consuelo de los que sufren Adoración de la gente El Cristo de tu montaña Del cerro del cubinete Camino de Guanajuato Que pasas por tantos muertos No pases por la salamanca De ahí me viene el recuerdo De este roqueando veredas No pases porque me muero Camino de Santa Rosa La tierra de Guanajuato Ahí se apuesta la vida Y se respeta el que gana Ahí en el león Guanajuato La vida no vale nada La vida no vale nada Camino de Santa Rosa La tierra de Guanajuato Ahí nomás los plumitas Se ven todos los hidalgos Yo ahí me quedo paisano Allí en mi pueblo adorado Fuerte los aplausos Fuerte los aplausos Fuerte los aplausos Para las parejitas Que están bailando Hoy estamos de fiesta Hoy estamos de alegría En este bello lugar de Calen Gracias por estar con nosotros Nosotros somos el grupo RXS Románticos por Siempre Desde Concepción, Chiquirichapa Así que por supuesto Ahí para todos ustedes Y vamos a cantar una canción Nos piden por acá los organizadores Verdad Es ahí, arriba A ver, quiero que me levanten la mano Todos los que están pisteando Arriba la mano la cervecita Sin miedo al éxito Verdad Aunque nos pegue la mujer Cuando vivimos en la casa Verdad Pero más bueno De algo Salud dice para Aurelio Cicuantay Y familia Cicuantay Femefi Oshlag Fijui Sahche Sahche Viendo en vivo Por producciones MASH Así que Max es la situación Una de dos Pero ahí estamos En Sintonía Vamos a hacer con algo Ahí para todos ustedes Dice por acá Vamos a conocer con algo Para conocer a los organizadores Para conocer ahí A todos los amigos Así que vamos a conocer Así que también Los amigos de Patrulla 81 Que ya menos van a venir Así que un poquito más de paciencia Continuamos nosotros Algo así Para conocer Una canción bien romántica Una baladita por ahí Que como vimos Suena maestro Vamos a conocer ahí Gracias a todas las románticas Que les gusta bailar Cántan en el oído Ni que no ha sufrido Por amor Todo ¿Verdad? Así que que levante la mano Aquel que no ha sufrido Aquel que no se ha echado Ahora su cervecita Ahí Vamos a conocer con esta canción Para todos ustedes Algo de la siguiente manera Agarra su parejita Si es su novia Dígale mi amor Conocer He conocido Que es Amor De verdad Ahorita en este mes Del amor ¿Verdad? Así que Me vas a conocer Con esta canción Dice de la siguiente manera Cuántas ilusiones rotas Cuánto amor Van por la calle Hay historias Con amor Y otros lloran De coraje Alguien vino arrepentido No quisieron perdonarme Desgraciadamente a mí No ha dejado de engañarme Hay verdades Que me duelen Y quisiera no acordarme La que se hagan Desgraciadamente a mí No ha dejado de engañarme Si te tomas menos feliz Esperaba este dolor Recuerda que prometiste No eres más mi corazón Si se la grima de coraje Se le habla de más de amor Te gustabas los pedazos De aquel roto corazón Hay canciones Que me duelen Y quisiera no acordarme La canción que usted me pide Es la que más daño me hace De todas menos de ti Esperaba este dolor Recuerda que prometiste No eres más mi corazón Mis lágrimas de coraje Se le han dado Y más de amor Te gustabas los pedazos De aquel roto corazón Y más de amor Continuamos, continuamos Ahí con la ballena Que la gente veía De acá de Calenda Todos los amigos visitantes Saludos, ahí vamos a mandar El saludo Dice para Con la música El puente roto Ya viene el puente roto Claro que sí Ya viene para Conserva a todos ustedes En esta esposa tarde Por supuesto Ahí seguimos Ahí con todos ustedes En esta hermosa tarde Continuamos Bailando Algo Sabroso Para todos ustedes Continuamos Hasta las 18 horas con 30 Saludos ahí para todos los amigos Dice que nosotros vamos a ir al descanso A las 18 horas con 30 minutos Así que nos acaban de avisar por acá Y por supuesto Ya que tenemos dos estaciones Tenemos dos estaciones Después de patrulla 81 Y es que todo sale bien Así que continuamos nosotros Hasta las 18 horas con 30 Saludos maestro Nada me importa Si tú no estás Yo nunca te voy a olvidar Mis amigos no quiero estar Y mis conceptos no quiero escuchar Nada me importa Si tú no estás Yo no quiero creer y cantar En el cine no quiero estar Pues todo me hace recordar Cuando tú Estaba Como un pajarillo Quisiera volar Cruzar el cielo Vuelve a cantar Porque tú Solo tú Me darás Felicidad Como un pajarillo Quisiera volar Quisiera volar Y estar en el cielo Puedes me agotar Porque tú Solo tú Morarás Mi soledad Quisiera volar Quisiera volar Quisiera volar Venir con el cielo Abandonado Lo quedé con el cielo De nada Mi soledad Quisiera volar Cruzar el cielo, volverte a abrazar Porque tú, solo tú, me darás mi soledad Como un pajarillo que quiera volar Cruzar el cielo, volverte a abrazar Porque tú, solo tú, me darás mi soledad ¡Qué bonito, vaya! ¡Qué bonito, vaya! ¡Continuamos! ¡Continuamos! ¡Continuamos ahí para todas las chicas! Las chicas hermosas que han llorado Por ese amor rosote que se fue para Estados Unidos Y ya nunca volvió a mandar ni un mensaje de radio ¡Continuamos eso! ¡Continuamos! Una chica está llorando Y pensando en su brazo Porque viene recordando Al rey que nos ha volvido Cuando llama a la radio Dice el señor doctor Quiero oír esta canción Que me rompe el corazón Esta niña es muy pequeña No debe sentir más Porque por las noches sueñar Porque el tiempo volverá Esta niña la conozco Dice el señor doctor Porque muchas niñas lloran Porque muchas niñas lloran Al oír esta canción Que me rompe el corazón Oye, chiquitita Llorando en esta tarde Felices Adoro, adoro Cuando llama a la radio Dice el señor lo bruto Quiero oír esta canción Que me rompe el corazón Esta niña es muy pequeña No debe sentir más Porque por las noches sueñar Con el tiempo volverá Esta historia la conozco Dice el señor lo bruto Porque muchas niñas lloran Al oír esta canción Eso, eso Una bulla Los que no están bailando Ahí tienen el helado En la boca todavía Dice por eso No se les sale todavía Ahí en el grito Saludos ahí A todas las parejas Que están bailando A todos los muchachones Vamos a conocer ahí Continuamos nosotros Con la música Recuerden que por acá Saludos ahí Para la junta directiva Que hace posible Aquí el grupo RxS Románticos por Siempre De Concepción Chiquirichapa Estemos con ustedes En esta hermosa tarde Ya que recuerden Que pues tenemos Una presentación Después de Los amigos de Patrullo 81 Al menos sea lo que nos han dicho Y nos han dicho por acá La junta directiva Que es hasta las 18.30 Que dejamos Pues nuestro Presentación En esta hermosa tarde Continuamos nosotros Vamos a conocer Algo ahí Saludos ahí Para el pelón Saludos ahí Para el compadre Que viene de Cajolá Saludos ahí Para todos los amigos Que están con la chelita Por allá Saludos ahí también Para todas las damas Para las autoridades También que están haciendo Para todas las producciones En esta hermosa tarde Así que Nosotros vamos a continuar Con algo para que usted Se ponga a venar Con su parejita Bien apretadito Más o menos Dice de la siguiente manera Síguenos y suscríbete En nuestro canal de YouTube El canal 502 El canal Chapin Canal Chapin